La Municipalidad de Lolo Tiquillo ha llegado a todos los cantones y caseríos para realizar la entrega de alrededor de 3.000 pollos, para que las familias puedan compartir en estas fiestas navideñas y de fin de año. Pues esta es una entrega que se hace año con año, en esta ocasión pues empezamos a entregar en el cantón Manzanilla y vamos a seguir entregando en todos los cantones y se van a entregar alrededor de 3.500 personas que se les va a entregar un pollo, porque se les da según la familia, si son 5 personas en una familia pues se les entrega 5 pollos, ahí depende si son 6 o 8 o lo que sea, pues así se les entrega de pollo. ¿Es un pollo por familia o uno por persona? Uno por persona que se les está entregando y... Desde hace 15 años el Edil realiza este símbolo de compartir a través del que beneficia a todos los habitantes del municipio de Lolo Tiquillo. Vamos a llegar en todos los cantones y caseríos de acá del municipio de Lolo Tiquillo e incluso pues ahora andamos el carro que los anda, los entrega hasta los lugares donde la gente nos los pide. Bueno pues digamos ya para 15 años voy que hemos estado entregándole a la gente acá. Anteriormente se les entregaba, pues destazaba reces, alrededor de 16 reces se destazaban cada navidad. Pues hoy, ya hoy después se tomó en bien de darles pues un pollo a cada persona. Pues desearles una feliz navidad y desde antemano decirles pues que ahí les comparto ese pollo para cada una de las personas y nuevamente les deseo que pasen una feliz navidad y un próspero año nuevo y que Dios bendiga a cada una de las personas en sus hogares. En los últimos días la municipalidad también ha proporcionado víveres a todas las familias de Lolo Tiquillo que se han visto beneficiados para apalear un poco la crisis económica provocada por el COVID-19. Para Sol TV Noticias informó Yasmin Ramos.